nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud en esta ocasión el tema será hola amigos y amigas antes de pasar al tema te agradecería que te suscribas a nuestro canal tan solo loguéate y dale clic en suscribirse y para enterarte de nuevos vídeos de manera rápida activa la campanita y clic en la casilla gracias 10 remedios caseros para la hipo el hipo es un movimiento involuntario del diafragma ocasionado por un encuentro entre el aire y el cambio de ritmo es uno de los problemas más comunes en la vida posee muchas formas de tratarse de manera rápida y sencilla y aunque la mayoría de estos remedios son suposiciones o tradiciones no se pierde nada con intentar alguno que otro por eso te dejamos acá unos cuantos remedios para quitar el hipo a continuación 1 azúcar una cucharada de azúcar entera o un dulce te pueden ayudar a desaparecer el hipo debido a su efecto placentero 2 lengua sacar la lengua o estirarla hacia afuera permitiendo el mejor paso del oxígeno tragar mientras haces esto también puede ayudar 3 hielo se cree que estimular la vía respiratoria con hielo es uno de los mecanismos con mejores resultados puedes intentar tragar un poco de hielo 4 emociones fuerte se cree que una emoción fuerte puede hacerte que desaparezca el hipo los sustos o las impresiones harán buen efecto 5 tomar agua se cree que tomar agua por segmentos ayuda de gran manera sólo basta en tomar agua sin parar en periodos de tres tiempos 6 presión según algunos presionar el estómago fuertemente mientras se cuenta hasta 60 es una solución factible 7 menta otro supuesto remedio menciona el hecho de comer menta o tomarte con menta se supone que esto mejora el hipo crónico 8 miel también se cree que la miel ofrece grandes beneficios a la hora de tratar el hipo consiste en tomar al menos tres cucharadas de miel pura y mantener la respiración 9 contener la respiración es uno de los más populares consiste en llenar lo mayor posible los pulmones con aire y soportar el tiempo máximo con los pulmones llenos de aire una vez acabado el límite tendrás que soltar el aire lentamente 10 alcohol se conoce el método de oler un pañuelo o trapo repleto de alcohol etílico también se puede oler directamente el frasco se cree que esto funciona en contra del hipo antes de intentar algún remedio consultar a un médico de confianza o experto en la materia si te gustó el vídeo ayúdame con un me gusta y también compártelo con tus amigos y en tu red social favorita y si tienes alguna duda deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar por último te agradecería que te suscribieras a nuestro canal para enterarte de nuevos vídeos y no olvides visitar los vídeos relacionados me despido de ti nos vemos hasta la próxima y y Gracias por ver el video.